el triple de 4, triple, si vemos en el cuadrito significa 3, así que viene 3 por acá, el D significa multiplicación y ahora viene el 4, 3 por 4, 12, así que el triple de 4 es 12, si te hubieran pedido por ejemplo el cuádruple pones 4, octuple pones 8 y así sucesivamente los demás.